¡Hola Vanessa! ¿Cómo estás? Tenía muchas ganas de conocerte porque hasta ahora estamos profundizando en un concepto que va muy vinculado a este coche, que es el de cambia tu punto de vista, pues para diferenciarte del resto, para avanzar, triunfar. ¿Qué te parece si lo conduces? Mientras tanto vamos hablando sobre el tema. Pues oye, me parece genial porque además creo que es un concepto que nos va a dar para hablar bastante. Pues toma, tú ya ves. Vamos, vamos allá. Hasta ahora hemos hablado de cambia tu punto de vista como una actitud hacia las cosas, hacia la vida. Hoy vamos a profundizar en este concepto de la mano de alguien que lo maneja en su vida profesional, una coach. Invitamos a Vanessa Carrera en constante evolución y aprendizaje para que nos explique qué supone para ella cambiar el punto de vista, qué es lo que motiva a la gente a cambiar, por qué y cómo llevarlo a cabo. Bueno Vanessa, en este tipo de vídeos siempre es el invitado el que decide hacia dónde quiere ir, pero en este caso contigo vamos a cambiar un poco la mecánica, vamos a salir de la zona de confort y quiero que me lleves a la sierra porque quiero que hagamos una excursión por la nieve. ¿Te apetece? Pues mira, me apetece muchísimo porque además a mí la naturaleza y la sierra me cargan de energía y me cargan las pilas. Me encanta lo de la sierra porque además este coche es como muy aventurero, al igual que tú. Tiene nada más tracción a las cuatro ruedas, que es un sistema inteligente, se llama Ford Drive y vamos a probarlo. Y de hecho quiero que después me cuentes tú qué te parece el coche, el Ateca. Pero antes lo que quiero es que hables un poco del coaching, de tu materia. ¿Qué es el coaching? Te voy a explicar qué es el coaching con una metáfora. Piensa en un niño o en un bebé cuando empieza a caminar. Entonces cuando empieza a caminar el bebé necesita a alguien, a un adulto que esté cerquita para que le dé esa protección, esa confianza, mientras el niño empieza a caminar. ¿Y qué tipos diferentes de coaching hay? Pues hay diferentes tipos de coaching dependiendo del ámbito en el que actúen. Pues está el coaching educativo, el coaching social, el coaching empresarial. ¿Con qué tipo te sientes tú más identificada? Bueno, yo vengo de la escuela del coaching ontológico, que es un coaching que lo que hace es que trabaja desde la persona y utilizo diferentes herramientas, creatividad, innovación, PNL, dependiendo de la necesidad de la persona. Pero quiero que me definas un poco más ese concepto que es un poco abstracto de innovación. ¿Qué es innovación? Sí, se habla mucho de innovación. A ver, para mí la innovación es una filosofía de vida y además es una disciplina. ¿Qué quiere decir que es una disciplina? Que se aprende. A innovar se aprende. Y luego si pensamos en productos y servicios, la innovación tiene mucho que ver con centrarse en el usuario y sus necesidades. Vamos, lo que está haciendo SEAP con el Ateca, ¿no? Al final ofrece una buena experiencia de usuario. Soy innovador. Y si yo te preguntara sobre cambiar el punto de vista, ¿qué significa para ti ese concepto? Pues cambiar el punto de vista significa romper paradigmas, cambiarte las gafas que llevas, ¿no? Ahora que se habla mucho de eso de cambiarse de gafas, cambiar de creencias. ¿Qué te está pareciendo el coche? Bueno, yo tengo un coche mucho más pequeño y pensaba que me iba a costar adaptarme al tamaño, pero me está encantando. Una maravilla, o sea, muy fácil de usar, muy cómodo, muy manejable. Me está gustando mucho, mucho. Y tiene algún truquillo que otro. Mira, vamos a cambiar un poco el carácter del coche. Aquí hay un mando, que es el mando que cambia directamente lo que es el carácter. Lo vamos a poner en dinámico para que veas un poco que es más contundente. Y lo que vamos a hacer es cambiar la vista. Ya verás qué chulada. Vamos a cambiar la vista. Vamos a poner en Sport. Y así más o menos con estos parámetros vemos cómo se va comportando el coche. ¿Te parece? Muy bien. Vanessa ha sabido cambiar su punto de vista para llegar hasta aquí. Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Si además le pones pasión y energía, el resultado está garantizado. Y tú, ¿te atreves a salir de tu zona de confort?